¿Hablar con los demás es tu talón de Aquiles? ¿Te da miedo tener que hablar con tu jefe o hacer una presentación en una reunión? ¿Tu falta de habilidades para hablar en público está frenando tu carrera? Si es así, Comunicación Crucial controla las conversaciones difíciles en el lugar de trabajo utilizando herramientas de diálogo esenciales para lograr resultados positivos con mayor frecuencia es el audiolibro adecuado para ti. Este audiolibro te mostrará técnicas de comunicación de la vida real para que te sientas más cómodo hablando con la gente en el trabajo, en diferentes entornos sociales y más. Con este audiolibro obtendrás una comprensión profunda de cómo funciona la comunicación verbal y no verbal para que sepas exactamente qué decir y cómo actuar para avanzar en la vida. Además, este audiolibro te muestra qué es el carisma y por qué es tan importante poseer inteligencia emocional y capacidad de escucha para extender tu influencia y salir adelante. ¿Sabías que la falta de comunicación eficaz hace que rindas menos en el trabajo? ¿Sabías que malinterpretar los mensajes ocultos de otras personas puede impedirte a establecer conexiones significativas? ¿Sabías que las personas con habilidades sociales descuidadas a menudo no aprovechan sus verdaderos talentos? Si te has visto afectado por estos obstáculos, es hora de dejar de sufrir. Acelera y decide cambiar. Este audiolibro te muestra cómo ser y actuar tu mejor yo en cuestión de días. En este audiolibro aprenderás El verdadero significado de la comunicación ¿Qué es la comunicación y qué no es? ¿Cómo hablar y entender a los demás con precisión? ¿Cuáles son los ocho pilares de la comunicación y cómo dominarlos? Los consejos y técnicas adecuadas para una comunicación verbal eficaz ¿Cómo es la comunicación no verbal y cómo manejarla para mostrar influencia y carisma? ¿Cómo mejorar tus habilidades de comunicación hoy con consejos y trucos fáciles y prácticos? ¿Cómo hacer crecer el carisma y la inteligencia emocional para crear conexiones genuinas que hagan avanzar tu carrera y tu vida? ¿Cómo manejar conversaciones difíciles y conflictos con dignidad, gracia e inteligencia? Y mucho más Este audiolibro responderá a todas las preguntas que una joya oculta de un introvertido como tú podría tener Este audiolibro no evita los obstáculos de la vida real Te mostrará cómo comunicarte en el lugar de trabajo de manera profesional Sin dejar de ser tu persona más cómoda, divertida y accesible Te ayudará a superar los obstáculos de la comunicación formal e informal Y te dará las técnicas adecuadas para hablar con tu empleador, empleados o clientes Que se adapten al entorno social Y también dejar que tu personalidad salga a la luz Te enseñará cómo comportarte en las reuniones y al hablar en público Para que te sientas cómodo y seguro al expresar tus conocimientos, talentos y habilidades Date prisa y pulsa Comprar ahora Porque tus preciosos talentos se están desperdiciando con cada día que no los muestras Estás a un solo clic de aprender a dejar que brille lo mejor de ti Así que no desperdicies la oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!